Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reymundo Bartolano y a continuación le presentaré la información más sobresaliente hasta el momento. Comenzamos. Este paydeseo mantiene por tercer día paro laboral. Cumplen organizaciones sociales segundo día de plantón indefinido. Esta UO pospone estallamiento de huelga en Nahuatl. Le comento que integrantes del sindicato de burócratas cumplieron este miércoles tres días de paro laboral. Integrantes del sindicato de trabajadores de los poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca, encabezados por la delegada sindical en el Congreso, Carmen Juárez, bloquearon la entrada principal del recinto legislativo de San Raimundo Jalpan como medida de protesta por la agresión que sufrieron el pasado lunes los líderes sindicales. Carmen Juárez manifestó que han sido tolerantes y durante dos días han estado abiertos al diálogo, sin obtener respuesta alguna. Simultáneamente, un grupo de aproximadamente 50 sindicalizados se concentraron frente a la oficina alterna de la Secretaría General de Gobierno, ubicada entre las calles de Armenta y López y Guerrero. Esto para instalar una mesa de negociación con el titular de esta dependencia, Jesús Martínez Álvarez, y el secretario de Administración, Alberto Vargas Varela. Al respecto, el delegado del sindicato de burócratas, Marco Antonio García, explicó que de no tener una solución favorable a sus demandas, valorarán las acciones que realizarán, entre las que contemplan el cierre de calles y cruceros viales y la realización de una marcha. Con información de reporteras, para Síntesis Televisión, Lisette Mendoza. Ahora le comento que integrantes de diversas organizaciones sociales se manifestaron en el exterior del Palacio de Gobierno para exigir justicia a las víctimas del 2006. Asimismo, pidieron recursos para el campo oaxaqueño. Integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas cumplieron este miércoles dos días de haberse instalado en plantón indefinido al exterior del Palacio de Gobierno como medida de presión para exigir justicia a las víctimas de la represión del 2006 y mayores recursos al campo oaxaqueño. Al respecto, el vocero de la Organización India por los Derechos Humanos en Oaxaca, Enrique de Jesús, indicó que en estas acciones participan 10 organizaciones, entre ellas la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, el Comité en Defensa de los Derechos Indígenas y el Comité de Defensa Ciudadana, todas ellas aglutinadas en la Coordinadora de Organizaciones. Por último, aseguró que de no tener una respuesta favorable a sus demandas, analizarán las acciones que realizarán, entre las que destacan el cierre de arterias viales y la toma de dependencias gubernamentales. Bueno, nosotros, como coordinadora, nuestra exigencia principal es esta, el castigo a los crímenes del 2006. Y bueno, individualmente, cada organización tiene un pliego de demandas. Con información de Lisette Mendoza para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAPJO aplazó su huelga para el próximo 28 de febrero. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca aplazó el estallamiento de huelga para el 28 de febrero. Mientras tanto, continuarán las pláticas conciliatorias con las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Será el 24 de febrero, cuando se realice la próxima reunión entre autoridades de la UAPJO e integrantes del Estau en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para acordar el pliego petitorio presentado a las autoridades universitarias en la cual exigen un incremento salarial que supuestamente desde hace tres años no ha sufrido modificación. Al respecto, el secretario general del gremio, Agustín Hernández Monroy, señaló que no se ha alcanzado acuerdo alguno, ya que la Junta Local de Conciliación mantiene bloqueados los accesos por el paro de burócratas, motivo por el cual las pláticas se realizan en las oficinas del sindicato. Con información de Lisette Mendoza para Síntesis Televisión, Luz Palacios. Y habitantes de Santiago Amoltepec se manifestaron en el exterior del Congreso del Estado para exigir una auditoría y la destitución de su actual edil. Pobladores de Santiago Amoltepec representados por Alfonso Maldonado se manifestaron al exterior del Congreso del Estado para pedir la destitución del alcalde José Luis Jiménez Hernández. Alfonso Maldonado indicó que este acuerdo fue tomado en asamblea y requieren el respaldo del recinto legislativo para dar seguimiento a este proceso y reconocer la alcaldía de Aurelio López. Además solicitaron que se investigue a Jiménez Hernández, quien presuntamente ha estado involucrado en desvío de recursos, y no descartan que sea solapado por el legislador priista Elías Cortés, quien supuestamente se ha negado a atenderlos. Respecto a la advertencia que realizó ayer el edil de Amoltepec sobre un posible derramamiento de sangre por la disputa que existe al interior del municipio, Alfonso Maldonado refutó lo dicho y aseguró que siempre han estado abiertos al diálogo. Si nosotros estuviéramos a favor de la violencia, no estuviéramos aquí, porque creemos en las leyes, en los poderes del Estado, por eso que estamos aquí, porque jamás, jamás permitiremos nosotros la violencia. Ellos, el intento que tienen es provocarnos, pero nosotros no vamos a creer en eso porque somos gente pacífica, siempre, siempre. Para Sintesis Televisión, Paulina Córdoba. Y como lo marca la fe católica, los oaxaqueños acudieron a las iglesias para recibir la cuaresma con el Miércoles de Ceniza. Cumpliendo con los preceptos que marca la Iglesia Católica, este miércoles un gran número de personas acudieron a los diversos templos de la capital oaxaqueña a la misa de Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la cuaresma y el tiempo de preparación para vivir la pasión y muerte de Jesucristo. Bueno, no sé si será la verdad, que es para que tengamos presente que es polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. En la Catedral Oaxaqueña, la celebración solemne se llevó a cabo en punto de las 12 del día y fue oficiada por el párroco Reinaldo Salazar Molina, quien durante la humilidad exhortó a los asistentes a guardar el ayuno y abstenerse de comer carne durante todos los viernes de cuaresma y los días santos, con el objetivo de acercarse a Jesús y tener un arrepentimiento sincero por todos los pecados cometidos. Los asistentes a esta celebración eucarística aseguraron conocer el significado de este día e hicieron alusión a las palabras que el sacerdote realiza durante esta celebración, en polvo eres y en polvo te convertirás. Hoy se celebra el miércoles de Ceniza, que es el inicio de la cuaresma y eso marca para el pueblo católico, es la iniciación y una preparación para la muestra de amor más grande que nos da Cristo, que es dar la vida por el hombre y redimirlo y hacer la reconciliación con el padre. Para Síntesis Televisión, Lisette Mendoza. A continuación le presento una entrevista con la becaria de la Asociación Semillas, Camelia Gaspar. En entrevista para Síntesis Televisión, la becaria de Capital Semillas, Camelia Gaspar Martínez, fue galardonada con una beca en el año 2010 para difundir los derechos humanos de las mujeres indígenas. La Fundación Semillas apuesta un poco a la generación de liderazgos, fortalecer liderazgos de mujeres jóvenes indígenas para generar el cambio social, lo que hemos estado comentando. Entonces la beca consistió en un apoyo mensual para efectuar actividades, las que te comentaba, de difundir derechos, capacitar a otras compañeras mujeres jóvenes. Entonces era un apoyo mensual en el que incluso había una parte en la que también te apoyaban para capacitar, te tuvo en el tema de liderazgo, en el tema de derechos. En el año 2007 surge la Asociación Civil Ixmucane, la cual efectúa investigaciones en apoyo a las mujeres. En 2007 ya empezamos a acompañar algunos procesos de investigación, Ixmucane empieza a hacer investigación en el tema de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se empieza a discutir en ese momento la ley, las leyes estatales. Empezamos a hacer, hicimos un estudio diagnóstico también sobre la participación ciudadana en Oaxaca, qué leyes habían para incentivar la participación ciudadana y demás. Empezamos a vincularnos con organizaciones como Milenio Feminista, que es una organización a nivel nacional que hace este tipo de investigaciones. Originaria de San Carlos Yautepec, Camelia Gaspar afirma que ser abogada le otorga herramientas necesarias para apoyar a las mujeres de su comunidad. Llevamos algunos casos ya de violencia, por ejemplo, llevamos algunas asesorías jurídicas a acompañar procesos, y en el 2009 es cuando te digo que nos surge, precisamente por ese trabajo que hacemos, surge la inquietud de capacitarnos más, pues y de fortalecernos, porque de repente estás en la carrera y estás empezando, entonces hay muchas cosas que, y te topas por supuesto con la frustración de las instituciones, de que la justicia es despacio, es tardado, lo burocrático que los trámites legales. Entonces así fue como surge la idea de constituirnos legalmente, y bueno, presentamos esta iniciativa Semillas también que nos apoyó, fue una organización que nos apoyó para constituirnos legalmente, y para sacar adelante la capacitación a nosotras mismas. En el 2008, el grupo de abogadas indígenas comenzó a brindar acompañamiento legal a mujeres en caso de violencia. Es una comunidad indígena, entonces está desde la marginación, la pobreza, la falta de accesos a los medios de producción, de comunicación también, y el tema de la violencia por supuesto que también está ahí, entonces sí es como, o sea, sí hay mucha problemática, en los procesos que he llevado, sí hemos ido a los cursos, a los talleres y a organizar a las mujeres y a escucharnos, sin embargo, como te comento, el trabajo con mujeres es bastante largo, es un proceso largo, y es bastante, bastante complejo el tema de los derechos de las mujeres indígenas, porque atraviesa por el tema de la discriminación, la pobreza, y por supuesto el tema de la vigencia de los derechos, entonces es bastante. Esta fue la información más sobresaliente hasta el momento, recuerde que si quiere seguir informado, puede seguirnos a través de nuestra página de internet, www.sintesis.omx.org, o también a través de nuestras redes sociales, en Facebook puede buscarnos como periódico Sintesis Oaxaca, y en Twitter, arroba síntesis guión bajo vax, hasta la próxima.